Displayers, bienvenidos a un capítulo más de este mi canal de Not to Display Donde por supuesto se pueden percatar que ya regreso a las cámaras Hoy les traigo un tema muy especial Mientras estaba haciendo el video anterior de las noticias relevantes de la semana de anime y todo esto Me pude percatar de una noticia que acaba de salir no tiene más de 3 días La noticia nos habla sobre las películas de live action que no nos gustaría ver del anime Así como lo oyen, a lo mejor ustedes no saben que es el live action El live action es cuando una adaptación de anime o algún cómic Es interpretada por personas aquí en nuestra cuarta dimensión Pero regresando al artículo nos hablaba de un top 5 de animaciones que no nos gustaría jamás Pero jamás en la vida verlas en un live action Esta encuesta fue hecha a 500 personas allá en nuestro país de Nippon Donde sin lugar a dudas las personas decidieron y dejaron muy 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 en claro Que sus series favoritas se queden en formato en segunda dimensión Sin más por hablar empezamos con el top 5 de las series de anime que no queremos ver nunca en live action Estamos en la quinta posición con el anime de Jojo Visori Adventure Esta serie es tan famosísima porque el manga ya lleva publicándose varios años También a la vez nos han presentado videojuegos, películas y actualmente se está presentando el anime Una de las características principales de este anime por el cual no debe ser un live action Es que los personajes tienen un, no sé, una apariencia musculosa hacia lo físico-culturista Obviamente sería casi complicado conseguir actores que tengan esta apariencia Y como lo mencioné podrían ser físico-culturistas Pero yo creo que no actuarían tan bien como un actor preparado Yo creo que sería buena idea dejar a Jojo y sus amigos de sus aventuras bizarras en la segunda dimensión Cuarta posición Mazinger Z Uno de los mechas más famosos del anime Creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Cómo te imaginas a Mazinger Z en la pantalla grande? Yo creo que tenemos la tecnología necesaria para presentar un mecha de esas dimensiones Pero muy opinión propia, después de leer este artículo me gustaría mejor que otros tipos de animaciones Sean las que se presentan en esta tecnología A lo mejor, no sé, experimentar con un Code Geass O como la serie que actualmente se está transmitiendo que lleva buen éxito, que es al no a cero Después de ver un trabajo así podríamos decir si Mazinger Z podría ser adaptado al cine Un claro ejemplo lo podemos ver con Guillermo del Toro y su adaptación de Titanes del Pacífico Donde la tecnología visual de los robots o mechas que vimos en esa película fue lo que fascinó al público Y prepárense porque viene la segunda película de Guillermo del Toro Pero regresando a Mazinger Z yo creo que dejemos que experimenten con otro tipo de películas con mechas Antes de agarrar al supremo Mazinger Z y luego regarla Y las tormentas de arena sean las que la película hagan que no triunfe Mazinger Z, el mecha más famoso del anime Queda en cuarta posición de las películas que jamás queremos ver del anime Y llegamos a la tercera posición con uno de los animes más geniales, bueno opinión propia del mundo Si, Neon Genesis Evangelion Creo que los fans tenemos algo contra los mechas y el live action Yo sí estoy de acuerdo que Neon Genesis Evangelion esté en esta posición Ya que no es lo mismo que los fans queramos ver un live action de la serie A que salga el live action y sepamos que la tecnología o cualquier guión de la serie la arruine Una probadita de esto es como el Another Impact que salió el cortometraje de Evangelion Estuvo perfecto y pudimos ver como estuvo elaborado en una tercera dimensión Pero obviamente sigue teniendo ese toque del anime No es lo mismo un live action a un toque en 3D Este anime es famoso por el guión, por los personajes, sobre todo los mechas Porque abarca una historia muy muy original Pero que pasaría si de la nada llegan unos productores, no sé, americanos No sé, a lo mejor alguien que no es tan fan Crea la película y nos arruinan todo Desde el principio la película saldría mal Sobre todo yo creo que la tecnología para crear a los EVA Y sobre todo la censura que va a haber en un cine No abarcará todo lo que engloba el mundo de Evangelion Yo creo que sigamos mejor con las adaptaciones que están creando actualmente Como 1.11, 2.22, 3.33, 3.0 más 1.0 Sí, suena muy gracioso Pero obviamente a todos los fans reales de la serie nos tienen ahí bien enganchadotes Y obviamente no hay ninguna queja Pero que pasaría si haces un live action mal Todo lo que han hecho en varios años caería al suelo Lo peor de todo sería ver una historia que no es fiel ni al anime ni al manga Los ángeles, los evas y los niños elegidos de Evangelion Quedan en tercera posición que nunca queremos ver su live action Y si lo hacen y queda chido pues manita arriba Sí, llegamos a la segunda posición ¿Qué sería de este top sin el manga más vendido de la historia? One Piece No me puedo imaginar un Gomu Gomu no Jet Pisto En una adaptación cinematográfica Recientemente fue el World Cosplay Sumida en México Ya lo hablé en otro videíto de ahí de noticias Donde los participantes que quedaron en segundo lugar Hicieron un performance de One Piece Hizo a Luffy Donde hizo el Gomu Gomu no Pisto Así con utilería Pero se veía demasiado genial Pero obviamente sigue siendo cosplay Te tienes que imaginar todo Pero ya en el cine crearlo a computadora en un ser humano Están aventando un misil Pero ya crearlo en un ser humano a computadora Yo creo que no se vería muy genial También ¿Qué sería de One Piece sin dos factores muy importantes? El Toes and Sony Sí, obviamente el hermoso barco de nuestros nakamas Y obviamente la hermosa chopa Obviamente cualquiera de los dos Los tendrían que ser a computadora No creo que armen desde el principio Todo el Toes and Sony Y pues crear una botarga de chopa Nada, se vería muy mal Y regreso a lo que estaba hablando de Mazinger Z One Piece lleva una gran fama desde ya varios años Si tú sacas una película que no salga muy bien Obviamente muchos fans irán contra ti Obviamente es una opinión muy propia Que me estoy basando día del artículo Yo creo que a lo mejor tú piensas diferente Y podrías imaginarte un mundo de One Piece Mucho mejor a computadora Que verlo al anime Sin más Luffy y sus nakamas quedan en segunda posición De los animes que jamás queremos ver en live action Y llegamos a la primera posición Y yo creo que este si sería el colmo De verlo en un live action Slam Dunk Ya me puedo imaginar Nada más de decir el nombre Imaginarme a los personajes Colgados en muchos cables Y muchos hilos así Yo lo creo muy extraño ¿no? Yo creo que el sudor sería la utilería principal De este film Yo no puedo imaginarme una película de basquetbol Con un drama de anime Ya lo podemos ver con los Looney Tunes y Michael Jordan Y su película de Space Jam Y no lo podemos comparar con una película de comedia A una película de drama a lo anime Space Jam cae en la comedia Y Slam Dunk caería en lo ridículo El basquetbol de Slam Dunk queda en primera posición De las películas que jamás Pero jamás Pero jamás Las deberían de hacer en live action Y que quede claro Este top Está basado en una encuesta japonesa Este fue el top de los animes Que jamás jamás deberíamos de ver en un live action Pero yo podría añadir a no sé Fairy Tail Inazuma Eleven Digimon The Greyman Full Metal Alchemist No sé Tú podrías dar alguna opinión aquí en la descripción De qué animes no te gustaría ver en live action Y recordar aquellos errores como Bueno en mi opinión en Death Note A mí no me gustó Death Note No sé a ti A lo mejor a ti sí Y este fue el video de esta semana Yo soy Natsu Display Y cosas increíbles podrían pasar aquí Quieranme Chidita banda Nos vemos en los siguientes videos de mi canal Nos vemos Chidita banda